Nueva vez con ustedes para continuar con la segunda parte del capítulo 11 del libro de Daniel. Presentamos este tema en dos partes por lo extenso que es explicar estos 45 versículos. Ayer llegamos hasta el versículo 20. Hoy vamos a darle continuidad al capítulo 11, pero iniciando con el versículo número 21. Así que recuerden, si usted no ha visto la primera parte, que hoy estamos en Daniel 11, 21 en adelante, por lo que requiere haber visto la primera parte de Daniel capítulo 11, versos 1 al 20. Así que de inmediato comencemos la segunda parte del capítulo 11 del libro fabuloso de Daniel. Estamos estudiando el capítulo 11 del libro de Daniel, que le hemos titulado la profecía más detallada y minuciosa de las escrituras. Ayer llegamos hasta el verso 20, así que de inmediato comenzamos con el versículo 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Varios de los autores que analizan el capítulo 11 siguen haciendo en el verso 21 una aplicación literal histórica de este hombre despreciable y muchos lo asignan como que fue Tiberio César y siguen allí la secuencia explicándola. Pero en el análisis que estamos presentando, a partir del verso 21 ya comienza una aplicación profética. Así que no es literal lo que está diciendo ya, lo que quería decir del imperio romano se dijo, ya en lo que tiene que ver con la Roma imperial fue suficiente. Ahora abre paso a los detalles de la segunda fase de Roma, que es la Roma religiosa, la Roma papal. Así que vamos a introducirnos en esta explicación y este verso, vamos a verlo, cómo sería su aplicación. Y le sucederá en su lugar, ¿en lugar de quién? En lugar del imperio romano, luego de la desaparición del imperio romano en el 476, ¿quién va a ocupar el lugar del imperio romano? Un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino. Así que imperceptiblemente, de un comienzo insignificante, ocuparía un lugar vacante dejado por los emperadores romanos, como de hecho sucedió. Sí, fue pequeño el comienzo, pero ¿qué hizo? Desplazó la autoridad y la hegemonía del imperio romano, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. No es con guerras. Este poder que viene no es con guerra, por eso se llama que es diferente a los otros reinos, porque es con halagos que va a lograr lo que él va a lograr. Es con halagos, es con palabras, es con convenios, que va a hacer que otros peleen por él y que le cedan su autoridad voluntariamente a él. Es en ese sentido que estamos hablando. En otras versiones, en vez de decir con halagos, dice mediante promesas astutas, y en otra versión aún traduce con sigilo y fraude. Esos halagos pueden interpretarse como sigilo, fraude o promesas astutas, aunque no sean verdaderas o reales. Así que el hombre despreciable es una aplicación al sistema político-religioso de el papado. Tomar el reino con halagos, las promesas de salvación sin arrepentimiento. Simplemente tú estás aquí, ya tú tienes salvación. Tú puedes seguir haciendo lo que estás haciendo. La salvación mediante los sacramentos e indulgencias, las absoluciones y la intercesión de los santos. No, no, mira, Jesús necesita que le ayuden. ¿Qué no haría un hijo que le pida una madre? Así que en vez de pedirle a Jesús, pídele a su madre, a María, y entonces él te va a conceder lo que la madre le pida. Entonces todo eso se introdujo dentro de esas falsedades que promovió esta iglesia. Las promesas de salvación en el pecado, sacándole al purgatorio. No importa si murió y está en el infierno, él puede purgar sus pecados. Así que finalmente no hay que arrepentirse, lo que hay que pagar una misa para que te saquen del infierno, te saquen del purgatorio para que purgue tus pecados. Así que por allí es que está la solución. No tienes que arrepentirte, solo paga misa y la salvación finalmente la vas a tener. Es allí donde empieza el cambio. Es allí donde podemos ver que esos eventos que introduce este poder se señalan como despreciables a la vista de Dios. Despreciables. Daniel 7.8, hablando de ese cuerno pequeño, dice, Y es aquí que en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba arrogancias. Esa boca que destaca, que va a hablar, que habla arrogancias, pero que no solamente habla arrogancias, hay halagos, como dice el texto. Entonces la usa para lograr lo que quiere, para conquistar sin tener que pelear. El verso 22 dice, Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Fíjense cómo en este verso 22 introduce elementos muy importantes. Si pudiésemos comenzar diciendo las fuerzas enemigas, está hablando de qué, del poder civil o el Estado. Estas fuerzas enemigas que van a ser antagonistas con el poder religioso que se va a levantar del papado. Entonces, el poder civil o el poder estatal van a ser barridos delante del papado como con inundación de aguas. Es lo que está señalando. Va a tener el apoyo popular. Las aguas simbolizan muchedumbres, pueblos, naciones, lenguas. Entonces, basado en el apoyo popular, va a lograr conquistar aún los estados. Esas fuerzas enemigas son esos poderes. Y entonces introduce que va contra el príncipe del pacto. Yo creo que no hay dudas de que Daniel señala que el príncipe de los príncipes, el príncipe del pacto, se refiere a Jesucristo. Daniel 8.11 lo dice de esta manera. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo. El lugar de un santuario fue echado por tierra. O sea, allí está destacando a Jesús como el príncipe del ejército. En el capítulo 8, verso 25, dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño. Sagacidad, engaño, lo que va a hacer con esa capacidad de hablar que va a tener ese poder. Y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. El príncipe del ejército, el príncipe de los príncipes, el príncipe del pacto, todas son alusiones a Jesucristo. Y es lo que iba a hacer este poder al levantarse contra Jesucristo con las falsedades que iba a enseñar en contra de la salvación. El verso 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Después del pacto. ¿De cuál pacto? El pacto que iba a hacer esta iglesia con el Estado. El primero de esos pactos fue con Constantino y el obispo de Roma, Silvestre I. Con ese primer encuentro que hubo en el siglo IV. Después viene Teodosio y declara el paganismo como un delito de Estado. ¿Qué otro acuerdo hubo? El acuerdo de Valentiniano III en el 455 y el Papa León I el Grande. Y el acuerdo definitivo es el edicto de Justiniano en el año 533 con el Papa Juan II, que se hizo efectivo en el 538 cuando se derribó a quienes se oponían al establecimiento de este pacto. Así que hubo varios acuerdos o pactos entre la iglesia y el Estado. El de Constantino, el de Teodosio, el de Valentiniano y el de Justiniano, que fue el definitivo para que este poder se levantara. Todos esos acuerdos se realizaron hasta completar el objetivo en el 538 cuando ya surge como un poder el sistema político religioso del Papa. Pero dice el texto, engañará. Sí, el sistema papal establecido va a engañar. Subirá y saldrá vencedor con poca gente. Daniel 8, 24 dice, y su poder se fortalecerá. No con fuerza propia. O sea, no va a tener mucha gente. Él no tiene autoridad, no tiene fuerza. Pero él va a usar la fuerza de otros porque los ha conquistado con sus halagos, con esa boca que habla grandes cosas. Entonces, ¿qué va a hacer? Que los estados se van a poner a su servicio, a su disposición y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. En el capítulo 8 da esos detalles. En el capítulo 11 está hablando de lo mismo que va a ser este poder. Con otra terminología, con otras palabras, cómo va siendo la conexión Gabriel para que Daniel entienda lo que ya le ha dicho en los capítulos 7 y 8. El verso 24 dice, Vamos a entrar en detalle. De ese término por un tiempo y voy a colocar siempre subrayado todas las veces que aparecen esta expresión por un tiempo en el capítulo 11 a partir del verso 24. Usted la podrá contar. Son siete veces que aparece la expresión que tiene que ver con tiempo en el capítulo 11. Vamos a volver en un momentito para explicar con detalles eso. Pero vayan viendo lo que dice el texto, ¿verdad? Estando la provincia en paz, abundancia, entrará. Vamos a entrar entonces en detalle de la explicación de este verso 24. Esto es una anticipación de la política papal especialmente después de la donación de Pepino el Breve. ¿Cuál fue esa donación? La donación de Kirsi. Un documento por el cual el rey Franco cedió al papa Esteban II las tierras de la península itálica. La que se constituyó en el comienzo de lo que iban a ser los estados pontificios. O sea, se le cedió una gran cantidad de tierras a esta iglesia. Cuando hablamos de los estados pontificios, posteriormente estamos hablando de toda esta zona que está marcada aquí de verde en este mapa, como la pueden ver. Entonces, así fue la zona que se le cedió a esta iglesia. Posteriormente lo podemos ver enmarcados aquí, finalmente. Cómo fue reduciéndose posteriormente. Vamos a hablar de eso ya cuando entremos a Apocalipsis con muchos detalles. Contra las fortalezas formará designios. Dice el texto bíblico. Urdirá estratagemas. Entrará pacíficamente, sin advertencias, sigilosamente. O sea, no va a enfrentar a los estados. No, va a usar estratagemas para conquistarlos. Esos designios que formará son esas estrategias sigilosas. ¿Qué va a hacer para lograr que los estados peleen por él? ¿Cómo fue de hecho? ¿Quiénes vencieron? ¿Cómo fueron vencidos los visigodos? ¿Cómo fueron vencidos los vándalos y los ostrogodos? Fueron vencidos justamente por los reinos que estaban al servicio del papado. No fue el papado que tenía un ejército, sino que logró conquistar los reinos para su servicio, para su autoridad. Ya vimos de eso en el capítulo 7 de este libro de Daniel. Así que todo apunta a un accionar traicionero, artero, cuando nadie lo esté esperando. Así que llegamos a la expresión por un tiempo. Hay siete alusiones temporales. En este capítulo 11 vamos a ver cuáles son las que se refieren a tiempo. La primera está en el verso 24. La segunda, el plazo aún no habrá llegado. Hablando acerca de ese tiempo, dice el plazo. La tercera, en el verso 29, al tiempo señalado. La cuarta aparece en el verso 33, por algunos días. La quinta aparece en el verso 35, al tiempo determinado, porque aún para eso hay plazo. Fíjense cómo hay un doble énfasis en ese verso 35, sobre esa expresión. La sexta está en el verso 36, hasta que sea consumada la ira. Hablando hasta que sea consumada, hasta ese tiempo, hasta ese momento, hasta cuando se ha enmarcado que se va a consumar la ira. Y la séptima está en el verso 40, al cabo del tiempo. Es casual estas siete expresiones a tiempo en Daniel 11, a partir del verso 24. No es casual. El ángel Gabriel la está colocando allí, justamente como un símbolo. ¿Un símbolo de qué? Está hablando de un periodo, de un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Mil doscientos sesenta días. Es de la profecía de los mil doscientos sesenta días que está hablando Gabriel. Daniel 11, que ya fue presentada en el capítulo 7 de forma detallada. ¿Cuáles otras menciones a los mil doscientos sesenta días encontramos en la Biblia? En la Biblia hay siete menciones a los mil doscientos sesenta días. La primera está en Daniel 7, 25. Tres tiempos y medio. Tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12, 6. Mil doscientos sesenta días. Daniel 12, 7. Tres tiempos y medio. Otra vez el tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. La cuarta en Apocalipsis 11, 2. Se menciona como cuarenta y dos meses. Ya vamos a llegar con detalles. Esos cuarenta y dos meses, cada mes de treinta días. Cuarenta y dos por treinta mil doscientos sesenta. Ya explicamos por qué los meses de treinta días en otra lección. Pero lo explicaremos de nuevo cuando lleguemos a Apocalipsis. La quinta mención está en Apocalipsis capítulo 11. Versículo 3. Los mil doscientos sesenta días. Mencionado así en el capítulo 12, verso 14 de Apocalipsis, como tres tiempos y medio. Y en Apocalipsis 13, 5, como cuarenta y dos meses. Fíjense, siete veces aparece la mención a la profecía de los mil doscientos sesenta días. Por casualidad, no. Recuerden que el número siete es simbólico. Como siete veces aparecen alusiones a tiempo, a ese tiempo que es esta profecía justamente, aunque no diga tres tiempos y medio, aunque no diga mil doscientos sesenta días, aunque no diga cuarenta y dos meses. Entonces, sabemos que esas expresiones tienen que ver directamente con los mil doscientos sesenta días. Es el tiempo señalado. Cuando se pase ese tiempo, algo va a pasar con ese poder. Y es lo que va señalando en esas siete ocasiones ese texto que estamos viendo, Daniel 11, 24 al 40. Usos de las expresiones rey del norte y rey del sur. Esto, hermanos, necesitamos dedicarle un tiempo. Yo no voy a ir apresurado en este capítulo 11. Me voy a tomar el tiempo que sea necesario. Si tenemos que hacer una parte tres, haremos una parte tres de este capítulo. Pero lo que yo quiero es que cada parte de lo que dice el capítulo 11 sea comprensible para nosotros, que podamos ver que no es difícil, que podamos ver que es una profecía tan detallada que necesitamos ir entendiendo paso a paso lo que va diciendo esta profecía sin apresuramientos. Así lo voy a tomar sin apresurarme, sin ir más rápido de lo que el texto amerita para una comprensión clara del mismo. Así que hay un cuadro ahora que yo quiero presentarles, que es muy importante este cuadro. ¿Por qué? Porque en este cuadro aparece cómo se utiliza la expresión rey del norte y rey del sur a través de las escrituras. Hay cuatro formas cómo se utiliza las expresiones rey del norte y rey del sur. Vamos a identificar en qué momento utilizar cada una de estas alusiones a rey del norte y rey del sur y qué simboliza en ese tiempo al que se refiere. Aquí está la expresión, creo que es un aporte bueno que hace el autor que estamos citando aquí, Humberto Treyer. Muy valioso este aporte. Así que vamos a colocar este cuadro. Dice, en el siglo VI antes de Cristo, cuando Jeremías, el profeta Jeremías, usa la expresión rey del norte, se refiere a Babilonia y rey del sur a Egipto, ambas naciones literales. Allí están los textos de Jeremías, lo puede ver en el capítulo 51. Así que rey del norte en el siglo VI, Babilonia, rey del sur, Egipto. Ahora, del 301 antes de Cristo al 30 antes de Cristo, durante el periodo de la división del imperio greco macedónico, cuando aparece el reino del norte, desde el 301 al 30 antes de Cristo, está representado por los seleúsidas. Los seleúsidas, los descendientes de Seleuco, que dominaban Siria y Mesopotamia, que incluía, por lo tanto, a Babilonia, y el rey del sur, por los Ptolomeos radicados en Egipto. Rey del norte, Siria, Mesopotamia y Babilonia. Está abarcando el rey del norte, los seleúsidas. Recuerden que la dinastía era los seleucos antíocos, porque después se le llamó antíocos también a la dinastía de los seleúsidas. Así que, eso es rey del norte en una buena parte, hasta el año 30 antes de Cristo. Y el rey del sur, por los Ptolomeos radicados en Egipto. Ahora, del año 30 antes de Cristo hasta el año 538, cuando habla acerca del rey del norte y del rey del sur, ambos son referencia al cuerno pequeño, por lo tanto, está hablando de la Roma imperial. De la Roma imperial. El imperio romano es rey del norte y rey del sur. ¿Por qué? Porque dominó tanto a Siria, como a Mesopotamia, como a todos los que le apoyaban. Dominó a Egipto. Entonces, como Roma conquista todo, no hay ya dos reinos, hay un solo reino. Por lo tanto, como hay un solo reino ahora, ¿quién es rey del norte y rey del sur hasta el año 538? Roma, el imperio romano. Creo que es claro que lo podamos entender. Eso es muy importante que lo podamos entender así, ¿verdad? Entonces, ahora, a partir del 538, cuando Justiniano le otorga al Papa toda autoridad en el occidente de Europa, a partir del 538, entonces el rey del norte, representado por el poder religioso apóstata, es el papado. A partir del 538 de la era cristiana, cuando habla del rey del norte, se refiere al papado. Y cuando se refiere al rey del sur, ahora simboliza el poder secular o el poder civil, el poder estatal, secular o civil, en contra del poder del papado. Rey del norte, el papado. Rey del sur, el poder estatal, civil, secular. Entonces, vamos a ver eso, especialmente mucho en Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a ver con detalles. Así que, este cuadro es para que tengamos una idea clara de cómo se utilizan las expresiones rey del norte y rey del sur a través de las escrituras en diferentes etapas o periodos de la historia. El verso 25 dice, Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Así que aquí empiezan a usarse mucho las expresiones ya del rey del sur y del rey del norte. Despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. ¿Quién? ¿Quién va a despertar sus fuerzas contra el rey del sur? Vamos a ver este texto en esa dirección. Despertará sus fuerzas el rey del norte. Porque recuerden que va contra el rey del sur. ¿Quién va contra el rey del sur? El rey del norte. Es el que va contra el rey del sur. Entonces, va a despertar sus fuerzas y su ardor. El poder religioso representado por el obispo de Roma contra el rey del sur. El rey del norte. El sistema político religioso del papado. Contra el rey del sur. El poder civil representado por el Estado. Si seguimos la secuencia, nos vamos a dar cuenta de forma clara cuando está hablando de uno y cuando está hablando del otro. Así que ya vimos bastante sobre el rey del sur y rey del norte en los versículos precedentes. Pero era una alusión a la división del imperio romano y los enfrentamientos entre los seleucos y los ptolomeos. Pero ahora estamos viendo que el rey del norte no tiene que ver nada con esa parte. Porque ya entró en escena el poder político religioso del papado. Por lo tanto, ahora el poder representado por el papado, el aroma papal, va contra el rey del sur. El poder civil representado por el Estado con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy grande ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Esto que está señalando que va a despertar sus fuerzas. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son las fuerzas que tiene esta iglesia? Varios autores señalan en la historia cómo esta iglesia usó un arma poderosa que le llaman la interdicción, el interdicto, un término que designa la suspensión de la religión y el culto católico en determinada región por determinado periodo, hasta que las autoridades se dobleguen en acatamiento a las imposiciones y demandas de rota. para doblegar a las personas aceptar lo que esta iglesia imponía, entonces prohibía la religión. El interdicto era temido porque al prohibir la religión no hay cultos, al prohibir la religión no hay entierros, no pueden enterrar a nadie porque es una ceremonia religiosa. Entonces los muertos no se pueden enterrar en los cementerios sin este proceso, está prohibido. O sea, el interdicto era temido, se señalaba una prohibición, una suspensión de la religión y del culto hasta que se dobleguen las personas y acepten lo que decía la iglesia. Es un arma que usó y que con esta arma doblegó a muchas autoridades seculares que aceptaran los dictámenes y la voluntad de la iglesia. Una de las que destaca la historia es la humillación de Canosa. en el mil setenta y siete. En el mil setenta y siete Enrique Cuarto, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, necesitaba ser sometido por el Papa Gregorio VII y como no estuvo de acuerdo en aceptar lo que decía la iglesia, entonces mandó el Papa a la desobediencia al Estado, a todos los seguidores de la iglesia. Así que el pueblo se vuelca ahora con autoridad papal para no tener que obedecer al rey. ¡Qué tremendo! Así era como actuaban muchos de estos líderes religiosos de esta iglesia. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Enrique IV? Tuvo que salir de su castillo hasta donde estaba Gregorio VII para pedir una audiencia. El Papa tuvo cierto temor de que si venía con alguna intención y lo dejó fuera y se quedó tres días afuera, pero había venido vestido de una forma que indicaba arrepentimiento, humillación y lo dejó allí afuera descalzo, en nieve, por tres días para darle una audiencia. Y después que él vino en esa condición delante del Papa, entonces levantó la prohibición que había hecho, dictaminó el perdón para este rey y se ufanaban los papas porque a veces tenemos que humillar a estos reyes. ¿Qué manera fue la que usó este poder político-religioso? Cito este ejemplo como uno de tantos que hubo porque la historia así lo reseña. Usted puede buscar detalles adicionales sobre esto, la humillación de Canosa. El verso 26, aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Los que coman de sus manjares. ¿Quiénes son los que coman de sus manjares? Los que reciben los beneficios del Estado. Su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Fíjense que ahora el texto introduce un elemento interesante y es que esta iglesia que se beneficia del Estado usa al Estado para lograr su propósito. ¿Qué destaca la historia? Que se desarrollaron las guerras santas. Las guerras santas son las guerras donde estaba envuelto el aspecto de la religión para poder establecer y poder lograr lo que la iglesia quería en su beneficio. Y las cruzadas. Algunos dicen que las cruzadas fueron guerras santas. Otros dicen que no fueron guerras santas y están enmarcadas otras guerras dentro de la guerra santa. Pero, ¿qué fueron las cruzadas? Fueron 200 años de estas guerras. Las cruzadas tenían como propósito rescatar las tierras que eran del cristianismo y que estaban ocupadas por el islam regresarlas al cristianismo. Y para poder lograrlo, entonces, se reclutaron ejércitos de diferentes naciones bajo el símbolo de la cruz. Usaban una cruz como su símbolo porque iban en nombre del cristianismo. De hecho, por lo que pasó en esa situación con ese símbolo del cristianismo, esa cruz, y la cantidad de gente que murieron en esa zona del Medio Oriente, hay varios países donde no se puede usar el símbolo de la cruz. Ni siquiera la cruz roja, se llama la media luna roja. Y es justamente por lo que simboliza esa cruz, que fue muerte y destrucción, lo que hizo la iglesia en ese tiempo, con esa cantidad de personas que murió durante 200 años de guerras de las cruzadas para, primero, en el 1099, rescatar a Jerusalén del islam. rescataron Jerusalén y siguieron las guerras, 200 años de cruentas guerras. Sí, iban a caer muchos muertos, como dice el texto bíblico. A eso se refiere este pasaje. El verso 27, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Estos dos reyes, el corazón de estos dos reyes, ¿cuáles reyes? Recuerden que estamos hablando del norte y del sur, del papado y del sistema civil, el poder civil o estatal. Entonces, en el corazón de estos dos reyes se van a sentar, pero para hacer mal. Cada uno de los papas siguientes, León III, hasta Bonifacio VI en el 896 fueron elegidos por procedimientos tortuosos. Las distintas facciones romanas batallaron entre sí y contra el pueblo llano. Hay un libro que se llama Historia de los Papas y creo que lo tengo por aquí. Vamos a ver si aquí está Historia de los Papas, este libro. Usted puede verlo. ¿De qué habla? Justamente de la historia de los papas. ¿Qué pasó con el sistema papal a través de los tiempos? ¿Cómo fueron elegidos muchos de los papas? Muchas de las cosas que presenta aquí es que incluso se envenenaban algunos papas, otros obispos para subir ellos al papá. Es la forma licenciosa como vivían algunos de esos papas. Es la forma como tuvieron hijos. O sea, usted podrá encontrar tantos detalles. No tenemos el tiempo de entrar en detalles aquí sobre eso. Pero es que estos libros están allí, están como registros históricos que han querido borrarlo de la historia, que la gente no se entere de estas verdades, pero están registradas en la historia para que la gente sepa cómo fueron esas cosas. si estos líderes religiosos llegaron a esos extremos de la maldad hasta matarse unos a otros es lo que está señalando este versículo. Pero dice que el plazo aún no habrá llegado. Recuerden que estamos hablando de los 1260 días, otras expresiones de tiempo de esos 1260 días, el plazo aún no habrá llegado. O sea, sigue en autoridad porque este poder iba a comenzar en el año 538 y se iba a extender hasta el 1798 sin que nadie pudiera controlar. Así que el 1798 no ha llegado todavía, así que todavía siguen con autoridad estos líderes religiosos. Vamos al verso 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Volverá a su tierra con gran riqueza. El rey del norte, el papado, recuerden, a partir del verso 24, siempre victorioso sobre su permanente rival, el rey del sur o el poder político. La conquista, riqueza, pero ¿de dónde la obtiene? De las donaciones que hacen los estados. La riqueza que obtiene esta iglesia son recibidas voluntariamente. Los estados le dan a la iglesia y la iglesia iba a hacerse de grande riqueza. Es lo que está diciendo el texto. Su corazón será contra el príncipe del pacto. A pesar de las muchas contiendas entre iglesia y estado, no olvidará su propósito. ¿Cuál es el propósito de esta iglesia? Desarraigar de la mente de los hombres el conocimiento de la continuidad de Cristo. El continuo que ya explicamos en el capítulo 8. El ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. Sacar de la mente de los hombres esa labor intercesora que Cristo hace en el santuario celestial. Entonces, eso es lo que busca finalmente este poder. Entonces, por eso aquí dice, su corazón será contra el pacto. Está hablando acerca de Cristo, de su iglesia, de su pueblo. hará su voluntad y volverá a su tierra. Siempre lograría imponerse sobre emperadores, reyes, en gobiernos democráticos o dictatoriales. Va a ser su voluntad, lo ha hecho por 1260 años, pero del 538 hasta el año 1798 no hubo quien pudiese controlar a este poder. Hizo según su voluntad a su antojo, dominó al mundo como quiso, persiguió. Ahí están los detalles claros de lo que pasó en la historia. El verso 29, al tiempo señalado, volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Recuerden siempre que he subrayado las expresiones del verso 24 en adelante que tienen que ver directamente con los 1260 días en el capítulo 11. Volverá al sur al tiempo señalado, pero no será su postrera venida como la primera. Así que, ¿qué sucedió? En 1798, a causa de que su dominio sobre su rival, recuerden, el rey del sur a partir del verso 24 es el Estado, el poder civil opuesto en muchas ocasiones al poder papal, se vería seriamente cuestionado. a partir de 1798, íbamos a ver una caída seria y fuerte de la autoridad y la hegemonía de este poder. Otras veces dominaba al poder civil, pero ahora el enfrentamiento que viene, el poder civil puede más y domina a esto. ¿Pero cuándo va a ser eso? En el tiempo señalado. ¿Cuál es el tiempo señalado de la profecía? En la profecía, el tiempo señalado son 1260 años de autoridad y hegemonía del papado. Por lo tanto, al tiempo señalado está marcando el año 1798, cuando se cumplen los 1260 años de hegemonía del papado. Pero el texto dice, mas no será la postrera venida como la primera. O sea, los resultados no van a ser como en otras ocasiones, que finalmente el rey del norte se impone al rey del sur, que finalmente el papado logra dominar, convencer, controlar, conquistar su antojo. Ahora las cosas van a ser diferentes a partir del tiempo señalado. Por eso ahora dice, mas no será la postrera venida como la primera. Lo que pasa a partir de ese tiempo no será igual que en momentos anteriores. Aquí ahora se impone el poder civil. El rey del sur se impone sobre el rey del norte. El poder civil secular se impone sobre el papado. y esto es lo que está señalándonos este versículo. Apocalipsis lo narra de esta manera. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Sí, de la bestia de siete cabezas del capítulo 13, recordamos que las siete cabezas representan diferentes reinos, poder, estado, que usó el enemigo para perseguir al pueblo de Dios en diferentes momentos. Una de esas cabezas es la cabeza del sistema político-religioso del papado. Y Apocalipsis 13 está señalando que vio a una de esas cabezas herida de muerte. La herida de muerte que recibe ese poder es justamente cuando se le va a quitar la autoridad y la hegemonía a ese poder. ¿Cuándo se dio eso? En el año mil setecientos noventa y ocho. Voy a volver sobre esto en un versículo más adelante. Ahora en el versículo treinta Daniel once treinta porque vendrán contra él naves de quitín y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad y volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Este texto da muchos detalles. Vamos a entrar con él porque vendrán contra él contra quién contra el rey del norte naves de quitín naves de quitín es un símbolo a las fuerzas invasoras del rey del sur y cuáles son las fuerzas invasoras del rey del sur movimientos que se van a levantar contra el rey del norte contra el papado y se contristará y volverá contra todo lo previsible después que derroten al rey del norte se va a contristar sí pero va a volver o sea ese rey del norte el papado se va a recuperar es lo que está enfocando este texto o sea van a venir contra él él se va a contristar o sea van a lograr vencerlo pero él va a volver se va a recuperar el papado y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad después que reciba la herida este poder entonces va a enojarse aún más contra el pacto santo que es el pacto santo ya hemos dicho que el pacto es lo que tiene que ver con el pueblo de Dios con el mensaje de la verdad de Dios que se proclama en el mundo entonces este poder a partir de ahí comienza otras estrategias para tratar de imponer su voluntad y su deseo en el mundo de diferentes maneras así que habría de abandonar su intento de someter al poder político que es como había actuado hasta 1798 los poderes políticos tenían que someterse al papado y la estrategia la cambia ahora para concentrarse en su poder religioso para dominar desde su poder religioso al mundo ya no con la política sino con la religión directamente después de 1798 el papado cambia la estrategia en vez de dominar y controlar al poder político directamente él como un gobierno que dictamina y manda a los reyes ahora lo que va a hacer después de esta derrota que recibe con la herida de muerte entonces es cambiar la estrategia para poder lograr sus objetivos de dominio mundial pero a través de la religión directamente y no directamente con la política como había sido su accionar por 1260 años volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto se entenderá o sea va a lograr las personas que abandonen la verdad de Dios las personas que lo que buscan es autoridad poder hegemonía y eso es lo que veríamos cuál iba a ser el secreto de la recuperación de su poder cuando el texto dice que volverá y se entenderá con lo que abandonan el pacto santo son justamente que va a lograr finalmente imponer su voluntad cuando reciba la ayuda y el apoyo de una nación que va a apostatar de la fe ya entraremos ya entraremos en muchos detalles en Apocalipsis 13 cuando lleguemos allí Kitín es un término genérico para referirse al rey del sur o poder político en este caso alusión a las fuerzas invasoras que habrían de levantarse contra el obispo de Roma la Francia atea de la revolución francesa de 1789 cuando habla acerca de esas naves de Kitín está hablando justamente de la revolución francesa que se volvió contra la iglesia estudiar la revolución francesa es fascinante hay libros completos hablando solo acerca de la revolución francesa entendiendo el aspecto sociocultural del momento para que la gente entienda por qué llegó a ese punto cuál es el poder que tenía la iglesia en ese tiempo cómo controló y dominaba a las personas a su antojo y la gente llegó a un punto que explotó explotó porque lo que estaba viendo como iglesia como la cara de la iglesia era eso entonces se levantaron contra todo esa caída esa herida de muerte del 1798 ya venía en proceso de realizarse el primer golpe que recibe la iglesia fue con la revolución francesa en 1789 y posteriormente entonces la caída final que fue cuando Napoleón Bonaparte envió a capturar al papá Apocalipsis 13 3 dice pero su herida mortal se había sanado y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia el conflicto de los siglos página 663 dice cuando un disfraz satanás del error ha sido descubierto satanás le da otro y la gente lo saluda con el mismo entusiasmo con que acogió el anterior cuando el pueblo descubrió que el romanismo era un engaño y el satanás ya no podía conseguir por este medio que se violase la ley de dios optó entonces por hacerle creer que todas las religiones eran engañosas y la biblia una fábula y arrojando lejos de sí los estatutos divinos se entregó a una iniquidad desenfrenada en la revolución francesa se coronó a la diosa de la razón la vida licenciosa desenfrenada se desarrolló se quemaron las biblias en plazas públicas hubo todo un movimiento en contra de el cristianismo porque el cristianismo que conocían era el que veían a través de esa cabeza visible que era el papado eso es lo que la gente conocía y se levantaron contra eso mayormente claro contra el estado que apoyaba eso contra el estado contra esta iglesia y fue terrible lo que sucedió durante la revolución francesa entonces ¿qué es lo que hizo el enemigo? bueno como tú lo que estás mirando es esto en la iglesia entonces no tengas nada que ver con la iglesia el enemigo siempre busca la estrategia o nos lleva a un extremo o nos lleva al otro extremo si no puede llevarnos a un extremo polo norte congelado nos lleva al polo sur congelado también los dos polos están congelados hay que buscar el punto medio ahí donde el enemigo no quiere ir él no quiere llevar a los dos polos o al norte o al sur completamente o congelado en uno o congelado en el otro el extremismo es perdición como quiera que usted lo vea a través de la vida lo podemos confirmar pero la frialdad también es perdición entonces tenemos que estar claro lo que la palabra de Dios nos orienta en esa dirección así es como sucedió ahora el extremo fue la revolución francesa el extremo fue nada que tenga que ver con la Biblia quemar las Biblias abandonan el pacto santo recuerden que dijimos apóstatas que llegarían a esta condición espiritual como resultado de compromisos con Roma y cuyo poder habría de permitir la recuperación del protagonismo mundial del obispo de Roma vamos al verso 31 y serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa varios elementos están involucrados en este texto el santuario de fortaleza el primer elemento es que van a contaminar el santuario de fortaleza es muy importante entender a qué se refiere cuando habla el santuario de fortaleza es el santuario celestial donde Cristo presenta su sangre por los pecadores es el supremo lugar de refugio para el pueblo de Dios según esto este pasaje se ha entendido como una descripción de la acción del gran poder apóstata en la historia cristiana que sustituye el verdadero sacrificio de Cristo y su ministración como sumo sacerdote en el santuario celestial por un falso sacrificio y una falsa ministración Cristo está a Hebreos capítulo 9 dice claramente en el santuario celestial entonces qué pone un sacerdote humano que está en lugar de Cristo en el santuario terrenal es lo que coloca en vez de el sacrificio de Cristo el sacrificio de la misa donde la hostia es el cuerpo de Cristo y el vino la sangre literal de Cristo que cuando se dice en las palabras entonces se da el proceso de lo que se conoce como la transustanciación y se convierte ese pan y ese vino literalmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo cuando la Biblia dice que es solamente un símbolo que hagamos eso en memoria de Jesús es como dice la palabra de Dios entonces esa sustitución que se ha hecho de lo que está pasando en el santuario celestial por esas falsedades que se han introducido es lo que está enmarcando el texto cuando dice contaminarán el santuario de fortaleza es de las 9 8 y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario para darnos que un lugar seguro en su santuario ese lugar de fortaleza ese santuario de fortaleza un lugar seguro a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre donde está esa vida donde está esa luz dice es de las 9 en el santuario ese lugar seguro donde Cristo ministra para nuestra salvación ese es el santuario de fortaleza alabanza y magnificencia delante de él poder y gloria donde en su santuario ese es el santuario celestial Jehová te oiga en el día de conflicto el nombre del Dios de Jacob te defienda te envíe ayuda desde donde desde el santuario y desde Sion te sostenga es la ayuda que viene para nosotros desde el santuario así lo está diciendo el salmista entonces contaminar el santuario es contaminar lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial dice también la abominación desoladora la abominación desoladora implica un cambio de sistema de falsificación del ministerio de Cristo basado en las enseñanzas bíblicas por las falsas enseñanzas sobre la mediación de un intercesor humano el sacrificio de la misa y el confesionario la Biblia señala que hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo no es una persona que dicen que es santo que va a mediar por mí y que yo le voy a pedir esa persona no es un sacerdote humano ante que yo voy a ir a confesarle mi pecado para que él me perdone no la Biblia dice que solamente tenemos que hacerlo delante de Dios directamente y que el intercesor no es el sacerdote el intercesor es Cristo Jesús el sumo sacerdote en el santuario celestial entonces la abominación desoladora es tratar de sacar de la mente de la gente las verdades de Dios para introducir todas esas falsedades que se han introducido en esa iglesia y que la han vendido al mundo y que la gente cree que las cosas son así cuando la Biblia dice que son de una forma diferente esa abominación es la que ha tratado de introducir este poder político religioso conocido como el papado con lisonjas seducirá a los violadores del pacto más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará con lisonjas seducirá a los violadores del pacto que son lisonjas vender esa iglesia a través de una forma fácil sencilla sin sacrificio sin esfuerzo para que la gente venga y se haga parte de esa iglesia cuáles son algunas de esas enseñanzas falsas que esta iglesia vende para atraer a las personas la salvación por obras simplemente tú tienes que dar tanto o hacer tal cosa y ya ya tú recibes perdón el perdón de pecado por mediación humana sin arrepentimiento la salvación mediante sacramentos administrados por los sacerdotes el otorgamiento de indulgencias durante esos 1260 años se vendía el perdón para construir catedrales para hacer cosas para obtener dinero para ampliar las arcas de la iglesia vender perdón un documento que sea que todo está perdonado cómo es posible eso pero eso es lo que nos dice la historia que estaba haciendo este poder y es lo que Daniel 11 está diciendo que iba a hacer con lisonjas la intercesión de los santos más efectiva que la intercesión de Cristo no a Jesús a María a Pedro actuará este pasaje se refiere sin duda a los que estando en tierras bajo la jurisdicción de Roma papal y fuera de ella resistieron porque si ustedes notan el versículo está diciendo él con lisonja va a seducir a los violadores del pacto más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará o sea el pueblo que conoce a su Dios ¿quiénes son? está hablando de los verdaderos cristianos los que mantienen una fe viva son aquellos que independientemente de la autoridad y el poder de esta iglesia mantuvieron su fe incólume no se doblegaron a las falsedades y allí podemos citar cómo surgen los valdenses cómo surgen los alvigenses y cómo estos mantuvieron la proclamación de la verdad en algunas zonas inhóspitas del mundo pero yendo hasta la ciudad a predicar el evangelio a predicar la verdad de Dios y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo los sabios del pueblo instruirán a muchos quiénes son los sabios del pueblo son esos que se han levantado que no se dejaron confundir que no se dejaron corromper los sabios van a instruir sigue el texto diciendo la instruirán a muchos dice el texto instruirán a muchos la comisión de Cristo por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones es el imperativo que asumieron los valdenses los albigenses es el imperativo que asumieron esas personas que proclamaron la verdad de Dios pero fueron perseguidos para hacer eso por eso si usted nota el texto dice que esas personas van a caer a espada y a fuego en cautividad y despojo van a instruir van a llevar la verdad de Dios que hacían los valdenses tomaban copias de la Biblia la hacían en manuscrito y la llevaban para que la gente conociera la verdad de Dios pero eso iba a traer persecución contra ellos y es lo que pasó por 1260 años dice por algunos días recuerden que esa expresión está enmarcada como la tengo allí subrayada como la expresión que tiene que ver con los 1260 años entonces ese es el tiempo esa apostasía blasfemó a Dios es el tiempo que iba a perseguir al pueblo de Dios que iba a controlar a dominar a matar a su antojo pero que independientemente de eso la verdad de Dios debía seguir siendo proclamada ese tiempo de supremacía del papado comenzó en el 538 y se extendió hasta el año 1798 desde que Virgilio I asciende al trono papal con poderes políticos y religiosos después del edicto de Justiniano en el 533 pero que se ejecuta en el 538 cuando caen los ostrogodos hasta el año 1798 cuando el general Vertier general de Napoleón Bonaparte toma preso al papa Pío VI y lo lleva preso a Vignore en Francia es la profecía del tiempo tiempo o medio tiempo o los 1260 años o los 42 meses caerán durante siglos cuando el verdadero pueblo de Dios sufrió las más terribles persecuciones los que eran suficientemente intrépidos para levantarse y dar testimonio de sus convicciones fueron objeto de odio de un odio destructor mataron millones de personas durante esos 1260 años este cuerno haría guerra contra los santos dice el capítulo 7 verso 21 a los santos del altísimo quebrantará parte del ejército de las estrellas y yo por tierra y las pisoteó es lo mismo que está diciendo aquí caerán o sea no hay lugar a equivocarse en la interpretación de lo que está diciendo este texto destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos algunos de los sabios caerán para ser depurados y emblanquecidos vamos a verlo en el verso 35 claramente y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio luto dolor el pueblo de Dios va a recibir esto durante ese tiempo de supremacía del papá y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos es lo que hizo esta iglesia por 1260 años llegamos hasta aquí el tiempo ya no nos permite seguir un poco más así que vamos a dejarlo aquí esta parte 2 porque no vamos a apresurarnos en la explicación vamos a tener una parte 3 de este capítulo 11 así que va a haber ya próximamente la parte 3 para que podamos tener también una explicación detallada de los versículos que nos restan 11 12 versículos más 34 hasta el 45 para que podamos concluir bien este capítulo 11 del libro de Daniel un capítulo detallado minucioso pero claro acorde con los otros capítulos de Daniel Daniel 278 con Apocalipsis 13 Apocalipsis 17 como la Biblia es una sola un poquito aquí un poquito allá para que podamos entender todo el mensaje de la palabra de Dios que Dios nos ayude a ser como los valdenses como los salvigenses que Dios nos ayude a ser firmes y fieles no importa la oposición que haya que Dios nos ayude a caminar en la verdad de Dios y tener el valor de proclamar su palabra independientemente de la oposición que podamos tener que Dios te bendiga que su gracia te cubra en este día